Esta es una jornada de difusión y concientización ciudadana sobre la ley de presupuesto que está en el Poder Legislativo Nacional para ser aprobado. Esa ley presupuestaria contempla la reducción del presupuesto para INTA y para todos los organismos de ciencia y técnica como INTI, CONICET, SENASA, que al sufrir ese recorte presupuestario por el Poder Ejecutivo Nacional, pone en riesgo la continuidad del trabajo en más de 400 lugares de INTA donde INTA atiende y trabaja para la comunidad. Aparte, pone en riesgo la continuidad de más de 1.000 trabajadores contratados, becarios y personal de planta no permanente de INTA, que por supuesto se verían afectados en su fuente de trabajo y también el perjuicio familiar que eso conlleva. Y la discontinuidad de muchos trabajos de investigación, de innovación y de extensión que el INTA viene desarrollando en el territorio nacional. ¿Cómo viene con esta medida? Veo la convocatoria, han presentado una serie de requisitos para que la gente se solidarice con el trabajador de INTA. ¿Qué piensan hacer con estas firmas que hoy juntan acá en Salta? Todas estas adhesiones que gracias a Dios están siendo muy prolíficas, las vamos a hacer llegar a través de Apinta Nacional al Poder Legislativo Nacional. Ya estuvimos con los diputados por Salta y tenemos el compromiso verbal de defenderlo al INTA y al presupuesto. Y también está en peligro la autarquía del INTA, porque dice, hay un artículo 6 y 7 de ese proyecto de ley, que donde las vacantes que tienen los organismos de ciencia y técnica la va a manejar el jefe de gabinete y con el Ministerio de la Modernización. Entonces el INTA va a perder la autarquía, es decir, la autonomía para designación de sus recursos humanos. Y si se apruebe este presupuesto, muchos jóvenes becarios profesionales quedan sin trabajo y el INTA a su vez tiene una muy importante cantidad de trabajadores ya próximos a jubilarse, que en dos o tres años más sin que haya recorte se están jubilando. O sea que perdería a gente con experiencia y a gente nueva becaria. Exactamente, perderíamos y entonces el INTA volvería a perder como en la época del 91, cuando hubo un recorte y nosotros hoy en día, como le decía, tenemos más de 400 lugares a lo largo y ancho del país, desde Ushuaí hasta La Quiaca y desde San Antonio de los Cobres hasta Misiones, Iguazú, tenemos presencia de INTA y trabajamos, como le decía, articulados con el territorio, con las universidades, con los gobiernos municipales, locales. Entonces todo eso se vería perjudicado.